Yo, listen up, here's the story About a little guy that lives in a blue world Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más Vamos a pillar la moto esta y vamos a continuar por donde la habíamos dejado Vamos a acabar con esos lurkes, Globo, no dejamos ni uno Quería ver, a ver como se hacía esto A pillar todos Bueno, si no, luego para pillar a los dos flipas, ¿sabes? Por ahí también hay Esto no se abre Vale, estaba bien, a ver si se puede hacer algo por aquí Vale, y a por ese Vale A por este también Vale, uno menos Por aquí queda alguno Sí Vale, solo nos queda uno Ahí está Queda aquel ya, ¿no? Vale, listo Hemos eliminado a todos Y nos regalan una Una, una, una Una esfera Batería ¿Cuántas tenemos ya? Unas 23 o 24, ¿no? 25, mira Bien Habéis detenido a los lurkes minadores Durante semanas han sido una pesadilla en las aguas que rodean a nuestra aldea Traed al Tumer de vuelta al traspasio, os teletransportaré de vuelta No, no, yo no quiero ir de vuelta ¡Hala! Tengo que ir a más velocidad Ah, vale, que te puedo gozar Soy tonto Vale, listo Vale, ahí tenemos que hacer otra vez Porque me he dejado todo eso No, si, la vez es que vamos a repetir esto de aquí Nos hemos caído, no No, no sea así, hombre No sea tan malo con nosotros Vale, listo Ya queda la batisfera esa Ay, qué pesados con la batisfera, ¿eh? Con la batería Ah, necesitamos saltar un poquito más, va Ay, Dios mío Por favor Que alguien me cuente las veces que la he cagado Porque vamos A ver, salta ya esto Vale Y por poco no la pillo, ¿sabes? Pero yo no quiero que me detalle el puerto Aún tengo cosas que hacer Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay que hacer? A ver Mira Otra más Si estamos que lo petamos Podríamos ir por allá No, vamos a ver ¿Qué hay aquí al final? ¿Qué hay aquí? No, vamos a ver No, vamos a ver Escutar No, vamos a ver Claro ¿Qué hay aquí? Mira Ya ¿Qué hay aquí? ¿Qué habrá aquí? Aquí no hay nada. Vale, otra batería. Y vamos a ver si podremos... Tengo que admitirlo. Estoy impresionado. No la habéis pifiado. Ahora que los lurkers no pueden abrir el silo, tampoco pueden inundar el mundo de eco oscuro y causar un caos incalculable. Borra esa ridícula sonrisa de tu cara, Daxter. Los dos tenéis mucho que hacer. Manos a la obra. Vale. Ya no queda nada, ¿no? Vale, pues nada. Aquí vamos a acabar ya. Vale. Vayamos para allá. Vale. Pues estamos bastante llenos de esferas y de todo, ¿eh? Vamos a ver por aquí. Si nos hemos dejado algo... Nah, vamos. Vale, aquí para... Eco. Eco azul. Mira, está allá. Vale. Me caí. Vale, perfecto. Ya tengo más. Vale. Vale. Vale, ya tenemos otra. El eco rojo fortalece tus ataques. ¡Vin, quédate a tu espalda! Que no se nos olvide lo que pasó aquí la última vez. Venga, vale. Venga, vale. Pillamos todos los... Los huevetes. Vale, ya hemos pillado todas las esferas. ¡Es una emboscada, Jack! ¡Es una emboscada! ¡Consíguele, corrojo! ¡Consíguele, corrojo! Vale, listo. Vale, listo. Pillamos esto. ¡Consíguele, corrojo! ¡Consíguele, corrojo! ¡No te acerques a eso que rezuma! ¿Vale? Y listo. Ya tenemos otra más. Vale, aquí tenemos todas, pero nos faltan tres. La de la musa, la de las abejas, bueno, moscas y la secreta que estaba allá, pero no vamos a poder pasar ni coña por... Ah, sí, 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 sí que podemos pasar. Venga, va, otra vez. Vale. Por ahí se podía ir. Vamos a probarlo. O sea, no creo, pero... No, no, no se puede. Está hecho a puesta. Es que tenía pinta así como de que se podía y todo. Vale, nos hemos caído. Vale. Nos han tirado. Por ahí hay algo. Bueno, no, si por aquí nos caemos a mierda. No sé para qué está hecho esto. Por si el gaso te caes o algo. ¡Joder, hermano! De verdad, ¿eh? Intentamos no caernos. Vale. Siete moscas. Listo. Tenemos 30 ya. Uf, casi nos caemos. Vale. Y para eso es el eco ese que hay ahí. Vale. Venga, va. Joder, hermano. O sea, de verdad. Yo lo flipo. Fue algo realmente sentido en tu funeral. ¿Cómo? ¿Y ahora cómo hago para transformarme de nuevo? A ver. No hace falta esto, pero... Tenía ilusión. Vale. 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 Vale La última batería Pues, eh, vuelve Tenemos todas las baterías, ¿no? Sí Falta esa, pero bueno Todas las baterías, todas las baterías La aldea, falta llevar 120 Que tenemos de sobra Vamos a llevarlas ahora todas Así que Pues nada, chicos Me parece que Vamos a dejar aquí el juego Si os parece A ver Ok, vamos a ver, vamos a volver Aunque hay tiempo, por si acaso hay un vídeo o algo Vale, por ahí Vale Venga, volvamos Y ya hemos completado todo esto al 100% Por ahora Faltan las 100 O sea, las dos esferas Estas son las dos baterías Que en seguida vamos por 120 esferas Cada una Que tenemos de sobra La verdad Y así acabamos ya con esta zona A ver que nos dice el abuelete Sí, porque solamente queda eso Así que ¿Cómo vamos de tiempo? 17 minutos ¿No? Vale, pues ¿Hablamos con el videojales? No, no, creo que no hace falta Pues Vamos a por Las baterías que nos faltan Allá En un momento Y así completamos ya Todo esto Venga Tomad una batería A cambio de vuestro regalo Ya tenemos una más Habéis demostrado ser honestos He aquí una batería Y la otra Pues nada Ya hemos acabado aquí con esto Y bueno Vamos a despedirnos aquí Espero que os haya gustado Comentar cosas parecidas Y nos vemos en el siguiente capítulo De Jackie Daxter Hasta la próxima Chao